Con este riquísimo clima que es típico de Tula, Tamaulipas, queremos invitarlos a que sigan con nosotros en este programa especial. Es un aniversario más de Tula, Pueblo Mágico. El otate es parecido al carrizo, parecido a tiro, es un poco más duro, un poco más cerradito, no es otate bambú, no es otate huasteco. ¿Cómo es que has aprendido esta técnica? Bueno, esto es muy fácil, la verdad, es muy fácil aprender esto, solo es cuestión de paciencia porque un poquito que se te mueva se deforma la pieza completa, pero es fácil. Nada más es cuestión de tener mucha paciencia para poder realizarlo. ¿Qué opina la gente como tú que está dedicándose a esto, el que se realicen eventos aquí en el municipio? Pues para nosotros está muy bien porque sí atraen el turismo, entonces viene mucha gente y consume mucho lo que es el barro y todo. Bueno, los artículos realizados con barro y sí lo llevan mucho para lugares de fuera. Qué gusto saludar también a Juan Andrés Díaz Cruz, quien es el anfitrión en esta ocasión de la visita del gobernador Ejidio Torrecantú. En este aniversario más del Pueblo Mágico, Presidente, creo que les tocó una tarea bastante ardua, después de iniciar lo que es este programa, el gobernador sigue apoyándolos y creo que lo importante en sí ahora es captar precisamente el mayor número de turistas. La verdad que sí, muchas gracias, me da gusto saludarte. Es muy importante este inicio de la administración en Tula, en esta nueva gestión municipal. Efectivamente, Tula denominó Pueblo Mágico, con el gran respaldo del gobernador Ejidio Torrecantú, que debo resaltarlo especialmente, en esta importante visita viene a inaugurar la primera etapa de infraestructura urbana. Empezamos la segunda etapa y iniciamos, se inicia un proyecto también de un corredor turístico que se llama El Arroyo Loco.